Usar Internet tiene muchas ventajas de acceso, democratización, rapidez y alcance. Sin embargo, recurrir a él de forma inadecuada puede producir una pérdida de tiempo. ¿Cómo conseguir una navegación ordenada en ese inmenso mar de opciones? ¿Cómo conseguir una navegación? ¿Cómo conseguir una navegación? Conocido como Really Simple Syndication o Syndicación Verdaderamente Sencilla, es un formato de datos basado en XMR. Permite encontrar aquella información que mejor se adapta a lo que el usuario desea de forma rápida y actualizada, facilitando el acceso a los sitios de su interés dentro de la gran cantidad de opciones existentes en la web. El formato RSS sirve para facilitar el acceso a la información web que se actualiza con regularidad. Se puede saber qué sitios han tenido cambios para ir a visitarlos utilizando sus herramientas para agregar webs. Es de utilidad para mostrar los contenidos novedosos de su web a otros internautas. RSS, una forma de navegación organizada que te ahorra navegar por todas tus webs para ver si hay novedades.